Y bueno, nosotros hemos estado repasando un poquito durante este inicio de año, pues, los mejores tips para arrancar el 2018, ¿no? De salud, belleza y todas esas cosas que le gusta a la gente, pero hace falta algo muy importante, las redes sociales. ¿Tú qué tan buena eres para las redes sociales? Pues las redes sociales es uno de mis fuertes. ¡Ágale, mija! Te voy a decir, ¿por qué? Precisamente por los club de fans, porque cuando tú tienes una buena relación con los club de fans, los club de fans crecen y están pendientes de todo lo que haces en tu carrera y eso hace que tus redes estén moviendo constantemente. Entonces, les respondo, tenemos incluso como un chat que se llama Jimenáticos y ahí estamos todos hablando, les cuento lo que va a pasar. Es más, ¿nos están viendo en este momento? Porque les dejé saber que iba a estar acá. Mira nada más, todo una profesional de las redes sociales, pero bueno, la que también es muy profesional y es una máster es Andreina Espino, que nos viene a hablar de las redes sociales y cómo se van a mover para este 2018. Sí, bienvenida. Gracias, chicos, feliz año, gracias por tenerme aquí. Feliz año. Además, ya me siento parte de la familia. Totalmente, feliz. Estamos nosotros en que tú estés aquí para ayudarnos, porque obviamente Jimena en el ámbito profesional su carrera se debe también a los medios, pero también esas personas que tienen esa empresita que están empezando, que este año han dicho que es muy bueno para el negocio, es buenísimo. Entonces, también para las redes sociales y para las personas que tienen un negocio a través de las redes. ¿Cuál es el tip para este año específico? Bueno, este año, ¿se acuerdan que en el 2017 todo era los millennials? Todo el mundo quería conquistar los millennials. Bueno, nos viene un nuevo reto, que es la generación Z. ¿Cuál es el tip? Que son los jóvenes que están comenzando a trabajar y están teniendo poder adquisitivo por primera vez. ¿De qué edad, perdón? ¿Son más o menos ustedes? Bueno, yo diría como los 20 años, más o menos. Ah, pues, clasificamos todos. Pues sí, ya. Ah, todos estamos en esa línea. Todos estamos en esa línea de generación Z. Entonces, todas las marcas se están volcando a crear nuevas estrategias a nivel de redes sociales para poderle llegar a esa nueva generación. Guau, pero ahorita el mercado está tan competitivo, tan difícil. Sí, sí, increíble. Y realmente, esta generación son los que están saliendo a la universidad, que ya tienen esa sed de trabajar. Correcto, correcto. Y que son consumidores. Entonces, hay que empezar a hacer todas las estrategias nuevas del 2018. También entre ellas está hacer instant live a través de Instagram, a través de YouTube. Todo lo que son videos live están teniendo mucho más engagement. Porque la gente ya le da como flojera leer los blogs. Prefieren ver las cosas en vivo, poder hacer preguntas, tener respuestas y es más dinámico todo. Claro, perfecto. Y también los que se montan en redes sociales, en sus páginas web, que sale después. Exacto. Hay que editar y todo eso, mientras que el live te da la rapidez. ¿Eso es bueno para el live? No tanto. Más que todo me gusta como los posts, pero es verdad lo que tú dices. Al final, cuando haces algo en vivo, tiene más engagement con el público, porque saben que no está editado, no tiene ningún tipo de filtro. Es real. Lo que ves, lo que es, definitivamente. Pero yo, por ejemplo, que tengo lo de mi línea de ropa deportiva, ¿qué me aconsejas en ese sentido? Porque pronto, en mi página personal, pienso que me va bien, pero ahorita que estoy empezando con la línea de ropa deportiva, a veces no sé cómo manejarlo. No sé cuál es como la clave de manejar esta clase de páginas. La clave es, a través de las redes sociales, la gente busca mucho esa cercanía y conocer desde el principio, desde el diseño, la fabricación de la ropa deportiva, qué tipo de personas lo utilizan, tú utilizándolo. Para eso puedes utilizar, por ejemplo, los stories de Instagram también, que se crean como secuencias de historias. Vas involucrando a la gente en el proceso de toda la comercialización de tu marca. Así se sienten más cercanos, se sienten más familiarizados contigo y les provoca más como formar parte de esa línea. Hay una obra que me encanta porque soy muy partidaria de que me gusta que se borren las historias al otro día. Pero hay algo que salió ahorita, chicos, que me bajé el nuevo Instagram, que es que puedes agarrar las historias que son más importantes y dejarlas en tu... Ay, no sé cómo se llama eso, ayúdeme. Sí, en tu mural. Correcto, correcto. Puedes agarrar como por... Mucha gente lo está haciendo un poco como por categorías para segmentar el contenido y entonces cuando entran a tu perfil pueden ver esos que fueron Insta Stories, pero que se quedan ahí y lo pueden ver en video según cada categoría que tú vayas creando. Eso está muy complicado. Eso es casi como una clase de matemáticas. Oye, ya le debes una lanita ahí, ya te dio el consejo para hacer este... El 2017, ¿cuál fue la red social que fue la que hizo Boom y cuál es la que se vaticina que este 2018 será la que va a funcionar más? Mira, bueno, Facebook siempre ha sido el principal, pero Instagram tuvo un impulso muy grande con la cuestión de los Live, con la cuestión de los Insta Stories. De hecho, casi que sacó del mercado a Snapchat prácticamente con los filtros y todo eso. Yo diría que para este año Facebook viene muy fuerte con lo que son videos, porque todo es video, todo es video Live, video Stories. Entonces Facebook se está poniendo las pilas para ser el principal con respecto a video, pero siempre van inventando más cosas. Yo diría que entre Instagram y Facebook son los mismos dueños, así que ellos son los que están llevando la delantera en este momento y para el 2018. Hubo un boom súper grande con los YouTubers. Correcto. ¿Crees que ahorita de pronto con lo del Instagram y la gente que está creciendo tanto con las redes sociales, está quedando a un lado de esa etapa de los YouTubers? Para nada, eso está creciendo aún más. Eso está creciendo porque es video y los que no habían tomado la decisión de empezar su canal de YouTube, ahora lo están haciendo. Porque ven la importancia, ven el negocio de tantas personas que han hecho una carrera completa a través de YouTube. Lo importante aquí es definir hacia dónde quieres ir, tomar la decisión, hacer contenido de calidad y utilizar las diferentes plataformas, no solamente YouTube, sino Instagram, Facebook y Twitter también. Cada vez van a hacer cosas nuevas. ¿Instagram ha desplazado un poco al YouTube? Lo que pasa es que son diferentes. YouTube se queda el contenido en video, se queda ahí para siempre. Instagram es como más el día a día, el más espontáneo. Yo diría que los stories han reemplazado la parte de los posts tradicionales. Los stories están teniendo más engagement que nunca. De hecho, en este 2018 van a seguir teniendo más. Si antes tenían, ahorita la gente va a ver más que todos los stories. Hay que postear muchos stories. Bueno, todos aquí tenemos familia y yo sí te quisiera preguntar algo porque, bueno, está muy bien que las redes sociales las utilicemos para hacer más dinerito y todo este rollo. Pero también tenemos una preocupación que es nuestros hijos están cada vez más metidos en estos live que, como estamos diciendo, pues va sin filtros, va sin edición. Entonces, ¿cómo controlar que nuestros hijos estén más o menos viendo el contenido que uno es apropiado para su edad y que está dirigido para lo que nosotros queremos? Correcto. Mira, realmente no hay filtro de parte de esas plataformas, pero está de parte de los padres. Por ejemplo, yo tengo mi hijo de 10 años. Hay aplicaciones móviles en donde tú le puedes monitorear todo lo que ellos van a ver y le puedes bloquear ciertos contenidos. Tú pones la edad, pones más o menos qué tipo de contenido tú quisieras bloquear dependiendo de la edad. Y tu hijo no se va a dar cuenta, va a ser a través del teléfono. Tú le simplemente vas a instalar una aplicación y tú vas a tener acceso a su teléfono y poder ver hasta los chat, los textos, todo. O sea, lo puedes monitorear y estar pendiente. Y al marido también. Y al marido también. Y si no sacas a la antigua, la chancla voladora, el cinturón, hijo, ¿qué está viendo usted? Porque se pongan en el carril. Y que hace poco lanzaron un comunicado, de hecho, las plataformas de redes sociales lanzaron un comunicado que lo recomendable era que los niños adquirieran una red social a partir de los 14 años. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Mi hijo tiene 10 años. Gracias a Dios no le ha interesado para nada. Hay gente que le abre las redes desde que nacen los bebés. Bueno, me imagino viendo a futuro que el niño tenga muchos seguidores cuando tenga cierta edad. Pero yo siento que hay que dejarlo. Tú sabes que ya tienen una edad que más o menos ya tengan conciencia de todas las consecuencias. Mira que lo que tú dices es cierto. Realmente hoy en día somos los padres los que estamos más adictos a las redes sociales que nuestros propios hijos. Al punto que ponemos pública la vida de nuestros niños pequeños constantemente en las redes sociales, lo cual es también demasiado peligroso. Sí, yo pienso que está en parte de los padres. Ahora, quiero hacerte una pregunta ahora yéndonos más a la parte monetaria para empezar a ganar dinerito de una vez. Y de una vez. Ahora, como se ha visto que mucha gente ha vendido no solamente ropa, mercancía, todo se puede vender a través de las redes sociales, incluso uno mismo como marca. Correcto. ¿Qué crees tú que es más factible y viable? Hacer un post que te lo van a cobrar de una manera sabiendo que ese post que colocas no tiene la misma cantidad de views ni de likes que un story. Porque me ha pasado en mis redes sociales. La cantidad de views y de likes que tengo en un post que va a quedar ahí permanente es mucho menor a la cantidad de views que tengo en mis stories. Entonces, ¿qué es más conveniente? ¿Hacer un story y hacer publicidad por el story o haciendo un post como tal? Bueno, depende. Como si hablas, por ejemplo, como influencer. ¿Qué puedo poner más caro, pues? Yo creo que tienes que hacer un combo. Ok. Tienes que hacer un combo de stories con post tradicional porque a pesar de que el story está teniendo más engagement, el post tradicional se queda ahí para siempre. Entonces, ¿sabes? Utilizar las dos cosas. Sin embargo, ahora si eres una marca o una compañía, se está utilizando muchísimo los sponsor ads. Que ya venía también la gente utilizándonos en el 2017, pero en el 2018 ya es como que el que no creía en eso o no lo entendía ya lo está empezando a entender. ¿Qué es un poquito para colocar en contexto a los televidentes? Los sponsor ads son los anuncios publicitarios pagos que salen en las redes sociales, que salen en Google. Cuando tú creas una campaña a través de sponsor ads, tú escoges a la audiencia a quien le va a llegar ese post. O sea, puede ser un post tuyo, por ejemplo, tuyo con tu ropa deportiva, pero en vez de ponerlo en tus redes orgánicamente, tú vas a ponerle una inversión de dinero y vas a seleccionar la edad de las mujeres que quieres a que le aparezcan, la localización, el idioma, todo. De manera que le va a llegar a gente que no te sigue, que no sabe de tu marca, pero le va a llegar ese post y te vas a dar más a conocer. Eso es un buen tip. Eso es súper bueno. ¿Sabes qué me quedó sonando un poco lo de la generación Z? Ay, Dios mío. Porque ya conocemos. Nosotros pues, ¿no? De nuestra generación. Sabes, tú conoces un poco más de mi generación. Porque ya conocemos cuáles son los intereses de los millennials, ¿no es cierto? Pero quiero saber un poco cuáles son los intereses de esta generación. Bueno, todavía hay que ir viendo. Eso se va viendo el comportamiento según sus gustos en redes sociales, según el tipo de contenido que les gusta ver, los productos que consumen. Eso es todo un estudio que se va viendo poco a poco y ahí se va definiendo. Por ahora hay que atacarlos muy similar a los millennials porque utilizan las mismas herramientas y plataformas digitales, pero a nivel de consumo y preferencias hay que ir viendo poco a poco a medida que van avanzando, apenas están empezando. Los millennials tuvieron años las marcas estudiando cómo llegarles. Gracias. Gracias.